Estamos invitando a toda la comunidad de ciclistas al Tour por Siloé 2.0 en el mes de octubre. El jueves en octubre los estamos invitando. La primera vez se subieron por una escalera de palo, esta vez se van a subir por una escalera metálica. Es un sueño hecho realidad. El ciclista que no suba a la estrella y se suba por la escalera no conoce Cali, no conoce Siloé. Bien, mi muchachos.